Sé que te arrepentirás, la calle desienta la noche ideal, un coche sin luz es lo puro esquivar, un golpe certero y todo termino entre ellos de repente. No, 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 no Si el capitán trueno pudiera venir, nuestras cadenas saltarían en mí. De él aprendimos que el bueno es el mejor, aunque al pasar el tiempo comprendemos que no. Si el capitán trueno pudiera venir, nuestras cadenas saltarían en mí. Monstruos gigantes, princesas encantadas, hermanos siempre mal mal. Tiempo para volver, no tengo tiempo para entender. No tengo tiempo. 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 Música Con los dedos de una mano, con los dedos de una mano, voy contándolo. Quédate una chica como tú, en un sitio como este. ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? En los años te relata, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? Música No utilices tus vuelos conmigo, mujer fatal, siempre con problemas, mujer fatal. Música Ella tiene todo malo que dos hombres pueden pelear, menos un cariño. Caiga quien caiga a sus pies, ¿qué le puede importar? Siempre habrá más. Ni tú ni yo nos dimos cuenta que tras sus tetas no había corazón. Música Camarero sin valor, el mejor burbón de César. Pintaremos porque ayer nos separó ella, ya hemos un estado de ella. Beberemos hasta que salga el sol, que salga el sol. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. Música No hay camino que llegue hasta aquí y luego pretendas salir con el fuego de la tarde. Si te sientes un pobre desgraciado, si te duele la vida o te han dejado tirado. Música La sangre de tu tristeza será el perrito fiel. Música Que mantendrá con firmeza tu nombre en el cartel, en lo alto del cartel. Música Si te sientes un pobre desgraciado, añorando el aroma de alguien a tu lado. Música La sangre de tu tristeza contigo paseará. Música 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Esa paloma sobrevuela el peligro Me aprendió en una escuela de calor Vas por ahí sin prestar atención Y cae sobre ti una maldición En las piscinas privadas Las chicas desnudan sus cuerpos al sol No des un paso, no des un mal paso Esto es una escuela de calor Hace tiempo que viven un cuento del cual no quieres salir Encantada duerme con la almohada y se ha olvidado del rey Dicen que es la bruja con talcón de agucha Aliada de Lucifer Cuentan que era estrella pero la botella Acabó con ella hasta hacerla enloquecer Está mi hada, estrella invitada Víctima del desamor Subia el cocheo, reina de la noche Olvida tu maripón Del puerto Yo no me llamo Javier 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 No, sí, no, sí No, sí No, sí No, 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 no Bueno, pues allí arriba tenemos el piso como se snake Bueno, pues allí arriba tenemos el piso como se eco En el reajo del puerto Nunca te pedí un duro por la calle Tú no me presentaste a tus padres Si perteneces o que brilla, encima de la camilla Si pilas ni chupes a la red Puedes ver cualquier videocassette Esta bola de adivina Pone música divina Y sin platos ni amplificador Suena igual que la televisión Y me peco un voltio Aprendes estas palabras Sobre el nuevo abra Cada abrazo Para Dios, para Dios Y me importa un patio Que tiene esta bola que ha pasado Te sientas enfrente y es como el cine Todos los otros es un Es como un ordenador personal Es la bola de cristal Sintoniza los canales Foranos y nacionales Con sistemas sectamón con pan Se ve todo como muy real Nos vemos en el infierno Un buen lugar para conocernos El mejor sitio para dos pillos que vivir